Gracias a la información suministrada por la Sociedad Civil y a la rápida acción de los funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el área de conservación OSA. Este jueves, en el sector del campo de Agua Buena, en Cierpe, se realizó el decomiso de 52 piezas de madera valiosas, como manú, nispero, chicle y ardillo. Se estima que el valor de mercado de la madera decomisada supera el millón y medio de colones. Según la información, esta madera tenía como destino un aserradero de la zona, donde sería transformada para luego ser llevada a una construcción en la cercanía del sitio. La madera fue aprovechada sin contar con los permisos correspondientes, razón por la cual se procedió a su decomiso según dirección funcional del fiscal de turno de la Fiscalía de OSA, entidad ante la cual se estará presentando la denuncia correspondiente.